La Morena de Fuego Hay del ritmo que mi ropa quema Un cielo en celo donde sexo vuela Una mirada, mi sangre acelera Que confiere y el ambiente se atreva Intenso calor, perdiendo el control Intenso calor, perdiendo, perdiendo, perdiendo el control Intenso calor, perdiendo el control Perdiendo, perdiendo, perdiendo el control La aventura que tengo me la voy quitando Capitán del cuerpo a poder al mando Erotismo de tango a poquita luz Fantasio de un beso en puertas del Grey Goose La locura es loca Y esta loca por locura quiere boca Un moldisco de manzana suave Un placer de tinieblas en noches sin llave Sexy manipulando el lenguaje Vésteme de sudor y ajustame el encaje Rico hunde al límite de lo grave Pinta mi paisaje pero dame cazade Sexualidad, brutalidad Tu furia es vitalidad pa' mi cuerpo Así que ver esta noche es que te entierro sin muerto Sexualidad, brutalidad Sexualidad, brutalidad Intenso calor, perdiendo el control Intenso calor, perdiendo, perdiendo, perdiendo el control Intenso calor, perdiendo el control Pediendo, perdiendo, perdiendo el control Yo soy la guerra, tú eres mi soldado Dime si tu fusil lo tienes preparado Un paso pa'lante, otro pa'l lado Bailemos kizomba, erótimo apretado Bailemos mis soldados y yo te doy la orden Para empezar conflicto con mucho desorden En lo convencional nadie viene a la guerra Pero mientras tanto te muerdo como perra Sexualidad, brutalidad Tu furia es vitalidad pa' mi cuerpo Así que veo esta noche que te entierro sin muerto Sexualidad, brutalidad Sexualidad, brutalidad Intenso calor, perdiendo el control Intenso calor, perdiendo, perdiendo, perdiendo el control Intenso calor, perdiendo el control Perdiendo, perdiendo, perdiendo el control Perdiendo el control